El día de hoy en Hexatlón México estaremos viendo una batalla del duelo de los Enigmas, el cual algunos spoilers ya revelaron al equipo ganador de este día, martes 19 de noviembre. Acá te contamos de qué equipo se trata y te invito a que te suscribas a este canal, pues acá te estaremos trayendo información reciente sobre tu reality favorito. ¿Qué equipo gana los Enigmas el día de hoy? Esta noche viviremos un nuevo enfrentamiento en Hexatlón México, cuando las escuadras vayan por todo en el duelo de los Enigmas con la posibilidad de obtener las fabulosas recompensas que tiene la producción para hacer su estancia más amena. La semana no empezó nada bien para el equipo de los Azules al perder la batalla por la Villa 360, enviándolos una semana más a las barracas metálicas. Hasta el momento no hay un spoiler definido que indique el resultado del duelo de los Enigmas de hoy martes 19 de noviembre. Según los spoilers, el equipo que estará ganando la batalla por el duelo de los Enigmas es el equipo de los Azules. Esta es una buena noticia para los fanáticos del equipo azul, ya que tienen una mala racha desde que inició la temporada. El duelo de los Enigmas es una prueba en equipo a 10 puntos que premia a cada atleta que sea parte de ese grupo. Aquel deportista que sea parte del color que se quede con el triunfo, tendrá la posibilidad de elegir una de las tres cajas misteriosas. En una habrá un premio de verdad, en otra estará una recompensa mediana y en la última estará un regalo que es de broma, como de juguetes. Por lo cual, algunos fanáticos del Hexatlo México están molestos con la caja maldita. Cuando finalice la prueba, Antonio Rosique les pedirá a los integrantes del equipo ganador que se formen detrás de la caja que más les llame la atención. Allí, los deportistas hacen uso de su sexto sentido para escoger aquella que podría tener el premio de verdad. Una vez que todos se han formado en sus respectivas cajas, el conductor va revelando el contenido de cada una de ellas. Y con eso se sabe, ¿con qué enigma se quedó cada uno de los triunfadores del equipo? ¿Y tú qué opinas acerca de que los azules al fin hayan ganado? Puedes dejar tu opinión en la caja de los comentarios.